El tema de la lección del martes es la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. La hermosa analogía del matrimonio retratada en Efesios 5, 25 al 27, nos muestra una de las expresiones más profundas del amor de Cristo por la iglesia. En la antigua cultura, el matrimonio no era solo una celebración, sino una serie de etapas cargadas de simbolismo y tradición. El apóstol Pablo usó este escenario para pintarnos una imagen del amor sacrificial de Cristo por nosotros. Pablo nos recuerda que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Esta no es una tarea pequeña. Este amor está caracterizado por el verbo agape en el griego del Nuevo Testamento, un amor fuerte y sacrificial. Este es un amor que supera todos los demás amores conocidos. Es un amor que se sacrificó, se entregó, y todo con un propósito, santificar y purificar a la iglesia, preparándola para este glorioso día en el que seremos presentados ante Él sin mancha. Al observar el antiguo ritual del matrimonio, vemos la figura del novio y su secto moviéndose hacia la casa de la novia, iluminados por antorchas y acompañados de música o regocijo. Era una fiesta. Esta es la imagen que Pablo utiliza para mostrarnos la segunda venida de Cristo cuando vendrá a reclamar a la iglesia como su amada novia. Pero el punto crucial aquí es comprender la profundidad de este amor sacrificial. Cristo nos amó antes incluso de que nos conociéramos. Se entregó por nosotros, nos purificó y ahora trabaja diariamente en nuestro corazón para santificarnos. Nuestro novio celestial no desea nada menos que la perfección para su novia y es Él quien actúa incansablemente para prepararnos para este glorioso día. Debemos recordar que no somos meros espectadores en esta escena, somos la novia y tenemos un novio que lo dio todo por amor a nosotros. Que esta cooperación nos inspire a vivir de manera digna de este amor incomparable, esperando con gran anticipación el día glorioso en que seremos unidos a Él para siempre. Amén. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Chao.